¿Cómo competir con Hollywood? Se convive con Hollywood. Se convive. Se convive con Hollywood. ¿Siempre hay público? Hay público que busca los tipos de estrenos que Diamond Films trae al Perú, así como otras distribuidoras independientes. ¿Cuántas distribuidoras independientes hay en el Perú? Por lo menos cuatro, pero ahora hay que ver también que las distribuidoras que tienen producto mayor también tienen alguna línea de producto independiente. ¿Qué películas han sido recientemente éxitos a niveles inindependientes? Normalmente los mejores estrenos, digamos, en términos de calidad de producto se dan a inicios de años cuando está la temporada de los Oscars. En nuestro caso hemos estrenado The Imitation Game, una película que estuvo nominada por cinco premios Oscar. Y también Steel Alice, protagonizada por Julianne Moore, que fue ganadora de Oscar también como mejor actriz. Digamos que a nivel de calidad de este tipo de productos, siempre en temporada de premios va a haber bastante estreno. ¿Y cuántas películas independientes puedes distribuir en un año? A ver, hay promedio de 20 películas, 15, 20 películas. Va a variar en función a la cantidad de producto que se dan. ¿A cada dos semanas sacan una nueva? Sí, nosotros procuramos tener una periodicidad de ese estilo, un par al mes. Ahora, éxitos afuera no necesariamente significan éxitos en esta plaza. Éxitos de crítica, sí, aunque no lo creas, hay un grupo de gente que va bastante al cine, que busca este tipo de estrenos. Hace poco hemos estrenado La Dama de Oro con Helen Mirren y ya va para su sexta semana y la única función que tiene sigue llenando la sala. Entonces, para nosotros eso es un éxito. Quizás no tendrá un volumen grande, pero funciona bastante bien. Mientras haya demanda, ahora, el juego del cine es así. Hay demanda, sí, no hay demanda, sale. Y eso no tienes cómo saberlo, no tienes cómo anticiparlo, ¿no? Siempre va a haber un riesgo. Hay un riesgo mayor en el cine y en el cine independiente aún más. Obviamente las producciones de Hollywood vienen apalancadas por mucho tipo de inversión, por muchas promociones, grandes actores, grandes directores. En el cine independiente tienes a los grandes actores y los grandes productores muy buenos guiones, pero también siempre va a ser un albur. No sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Claro. ¿Ustedes están hace muchos años aquí? No, vamos tres años. Somos relativamente nuevos, creo que de los últimos. La empresa se forma en el 2013 y es parte de un grupo que ya es bastante grande en la región. Diamond Films está presente en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia recientemente, ¿no? Y ahora se está viendo la posibilidad de abrir España también. Entonces es un grupo que está creciendo de forma regional. Ahora, ¿cómo nace este negocio? ¿Ustedes son cazadores de películas independientes? Hay un mercado de películas independientes, ustedes compran. Cuéntame un poquito cómo funciona el mercado. Diamond Films es distribuidor exclusivo de Sun Distribution Group. Sun Distribution Group es uno de los grandes compradores de producto independiente en Hollywood, independiente. Y no solo en Hollywood, pero gran parte sí es en este mercado, sino también en otros mercados de cine tipo europeo, canes, ¿no? Donde se presenta también mucha producción de Hollywood y mucha producción de otros territorios. Ahora, por ejemplo, uno de nuestros grandes estrenos del año pasado fue Paddington, que es una producción que fue hecha en Inglaterra. ¿Inglesa? No necesariamente del estudio que más nos vende, que es los Weinstein, ¿no? Pero sí, nuestros directores, las personas que elaboran en Sun y que van a la búsqueda, como tú dices, de los productos, están en contacto directo con los productores, ven películas, o mejor dicho, ven algunos cortos, algunos promos, leen muchos guiones. O sea, en este mundo independiente se lee mucho guión. Y a partir de ahí es que uno comienza a asumir el riesgo de decir, ok, voy contigo. Esto gusta, esto no gusta. Sí, sí, y así se va avanzando. Entonces, realmente la información nos llega a cuenta gotas, a diferencia de los estudios cuando, bueno, he trabajado y yo he tenido la suerte de trabajar también en el mundo de Hollywood y ahí es otro estilo de trabajo, ¿no? Ahora, la parte de la distribución, digamos, ¿tienes acuerdos con las salas? ¿Cómo convences a una sala de listar una película que no viene con todo el glamour y todo el soporte de Hollywood? Es que efectivamente no se trata tanto de convencerlos, sino de posicionar muy bien tu producto, tanto con los cines, que son nuestros clientes, como con los consumidores finales, ¿no? Tenemos dos labores en Diamond Films. Así es como lo concebimos. Pero los cines reconocen que hay, evidentemente, un público que quiere ver ese tipo de cines, ¿no? Conocen, o sea, los cines saben que tienen un público, ¿no? Cada uno tiene una segmentación y hay salas determinadas donde va este público y a veces nosotros también insistimos que abran un poco más la programación para que otros públicos que supuestamente no estarían interesados vean las películas porque conocemos el potencial de las películas. ¿Qué define una película de cine independiente versus una de Hollywood? Las de Hollywood justamente son tomadas por las majors, por las grandes estudios majors, que son Sony, Fox, Warner, Disney, UEP, Paramount, Universal. Digamos que todas las otras van... ¿Van a entrar en la categoría independiente? Sí, van comenzando, si es que no me estoy equivocando, esa es la forma en la que se van acomodando los estrenos. Pero una película argentina, por ejemplo, que no está hecha en Hollywood, en estos estudios... Sí, pero puede ser tomada por una distribuidora major y sí es una película major. Y ya no es independiente. No es necesariamente independiente. O sea, que la línea no está definitoria. No, 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 no. Porque inclusive en las mismas majors tienen ciertas categorías de producto que lindan con lo independiente. Ya. Un Fox Search. ¿Ustedes hacen dinero vendiendo la película al cine o el cine la lista y ustedes ganan una comisión de las entradas? ¿Cuál es el modelo? Nosotros somos una simbiosis, ¿no? O sea, el cine no vive en nosotros, nosotros no vivimos en el cine. Entonces, convivimos, negociamos la programación, negociamos los términos y obviamente cobramos todos de la taquilla, ¿no? Ellos cobran, ellos son los que recaudan, pagan los impuestos. Entonces, nosotros recuperamos la parte que estamos acordando, ¿no? En términos. Por entrada. Por entrada, correcto. ¿Hay alguna suerte de auditoría de las ventas? ¿Ustedes reciben un reporte? Sí, sí, sí. ¿Cómo, digamos, no tengo ninguna duda de la transparencia y la buena voluntad de todos los actores? ¿Cómo controlan las que se vendieron 100 y no 200? Tenemos varias formas de control, ¿no? O sea, por un lado, información que recibimos de un proveedor externo que revisa las cifras diarias. Asimismo, nosotros con los cines tenemos comunicación diaria cuando se estrena película porque necesitamos recibir los reportes que sus sistemas generan. Y bueno, en algunos momentos es sabido de que también hay controladores, contadores, ¿no? O sea, aleatoriamente, sí, sí, sí. ¿Qué es el...? Siempre que estás mirando el negocio. Están ahí caletas, ¿ah? Metidos. Correcto, sí. Mystery shopper. Sí, sí, sí. Contador. Sí. Muy bien. ¿Es negocio vender 100 independientes en el país? Sí, es negocio y es, además, muy apasionante. Porque, efectivamente... Dejando de lado un factor pasión, digamos. Sí, sí, es negocio. Sí. Sí, sí, sí. Hay, como te digo, hay un público que busca ese producto, que lo exige. ¿Cuánto vende Diana Lanzos Perú? En promedio hemos estado sobre los 5 millones de soles de facturación, que es una cifra promedio para un independiente, que no tiene estos grandes blockbusters, ¿no? En admissions estamos hablando en promedio de 2 millones de admissions, ¿no? Y nosotros nos enorgullecemos de tener el mejor promedio por película. Quiere decir que... Escoge bien. Y estamos trabajando bien, creo, ¿no? Con nuestro equipo, el equipo completo se dedica bastante y genera un promedio bastante rentable por película, ¿no? Interesante, Tania. Ahora, tienes un mercado que depende, pues, de relativamente pocos actores, ¿no? Que son las salas. Sí, sí, sí. Los clientes son contados. Son 7 clientes con los que hay negocios. ¿Y almuerzos con cada uno de un día de la semana? La verdad que sí. O sea, en este mundo ya llevo como 16 años y, de hecho, muchos de ellos tenemos desde el mismo tiempo, nos conocemos desde mucho tiempo atrás. Entonces, hay comunicación directa, ¿no? Levantar el teléfono, usar los medios alternativos que la tienes. Por supuesto. Facebook. Interesante, lo felicito. No sabía que habían cuatro distribuidoras de cine independiente. Ese es un número alentador, ¿no? Sí, porque... Se está creciendo la industria, se está nutriendo de nuevas opciones, pues, para, al final de cuentas, beneficiar al consumidor, ¿no? Así es. Con más alternativas, ¿no? Me imagino que el aporte del cine independiente tiene un tufido más cultural, de pronto, en algunos casos. ¿O son películas igual... No necesariamente, por ejemplo... Que pueden terminar disparando todas las balas del mundo. Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido en cartera la primera película, no la última, la penúltima película de Dragon Ball Z. Hemos estrenado Caballeros del Zodíaco, como hemos estrenado The Master, como hemos estrenado Imitation Game, Lobo de Wall Street. O sea, tenemos una variedad grande, ¿no? O sea, es... No te das cuenta, digamos, viendo la película, si es independiente o no. Tendrías que ver si viene o no de estos... Sí, correcto. ...grandes estudios. Correcto. Interesante. Siempre se aprende, Tania. Dame una información de contacto. Por ahí hay un nuevo empresario en la industria que quiere... Que quiere... Que quiere pasar tus películas. Mira, nosotros nos encuentran en el Facebook como Diamond Films Perú. Perfecto, Tania. Muchas gracias por venir a Mundo Empresarial. Gracias. Suerte distribuyendo tus películas en el Perú. Muchas gracias. Gracias a ti. Tania Burga, gerente general de Diamond Films Perú, estuvo con nosotros comentándonos cómo funciona el negocio del cine independiente en nuestro mercado. Volvemos tras la pausa, señores, con más en Mundo Empresarial. Así que no se muevan.